¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenido a su canal Dictor Urbana, su canal de músico urbano y entretenimiento. En el día de hoy, Descubriendo lo Oscuro en su tercera temporada. Señores, andamos detrás de un misterio el cual se dedica a la lectura de cartas, tarot, signos zodiacales, misterios y muchas cosas. Vamos a ver, una persona que se leyó la carta con este tipo de personas nos dijo que es el mejor en su área. Vamos a ver a qué nos enfrentamos en el día de hoy, vamos a ver su tipo de trabajo, cuánto cobra, cómo lo hace, dónde está ubicado y todas esas intrigas que ustedes quieren saber. Estamos adiestrados, como ustedes pueden ver ya, muy adiestrados en lo que es en Santo Domingo. Vamos a preguntarle cómo se llama el barrio y ese tipo de cosas, su número de contacto. Les recuerdo, si usted va a trabajar con esto de la brujería, es en base a su responsabilidad. Yo lo hago por entretenimiento, para que sepas cómo se trabaja la brujería, la hechicería, el gagaito y todo ese tipo de cosas, tanto de República Dominicana como de Haití. Esto es Descubriendo lo Oscuro en su tercera temporada. Vamos a ver a qué nos enfrentamos en el día de hoy. Dale para acá. Estamos aquí, señores. Acabamos de llegar al lugar. Como ustedes pueden ver, es un lugar muy adiestrado. Vamos a preguntarle a la persona cómo llegar a ser aquí. Esto es parte de la ceremonia. Como ustedes pueden ver, aquí. Siempre les digo, pidan permiso, que es un lugar muy peligroso. ¡Saludos! ¿Quién es? ¿Cómo tú estás, mi hermano? Todo bien. Pase, pase. Dale para acá, dale para acá. En un momento te llamo, en un momento te llamo. Sí, no te preocupes ese hombre, yo te lo voy a traer a tu pie. No te preocupes, mire. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Viejo, te interrumpo, yo veo como que tú estás trabajando con alguien ahí. Estamos trabajando aquí con la 21ª División, San Miguel Arcángel, en cabeza. Ayudante, préstame una silla. Mira. David, quédate. Vamos a ponerte este micrófono para que tu voz se escuche mejor. Mi intriga, yo me llamo Daniel G, soy editoria urbana, una persona que se dedica a descubrir misterios, cosas misteriosas, lo que es la brujería, la hechicería, el gagá, ese tipo de cosas. Pero me dicen que tú, exclusivamente, eres una persona que lee la carta, tarot y ese tipo de cosas. Una suscriptora del canal, se trabajó contigo, lo que es la carta y ese tipo de cosas, y me dijo que tú eres uno de los mejores en tu área. Entonces nosotros queremos saber por qué. ¿Tú crees que estás disponible ahora mismo si no estás muy ocupado a hacer una pequeña entrevista? Claro que sí, claro que sí. Siéntese por ahí para que nosotros podamos hablar bien. Siéntese por ahí. Siéntese por ahí. Vamos a sentar aquí. No hay problema, ¿verdad? No, no. Trate de no poner la mano a nada de eso. De saber por qué. Eso es un santuario que no se le puede poner la mano. Todo nítido, nítido. Espérame esto para que la voz se escuche heavy. Vamos a utilizar este micrófono. Entonces, mira. ¿Cómo tú te llamas, viejo? Mi nombre es Alessandre Taro. Usted me puede encontrar en Instagram como Alessandre Taro, el mejor. Alessandre Taro. Alessandre, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 35 años. 35 años. Tengo más de 15 años trabajando esto. ¿Lo que es tarot? Lo que es tarot, brujería, amarre, todo tipo de trabajo, dinero por dinero. Todo tipo de trabajo. Tú sabes que yo veo el enganche de tu altar. Es como un altar como coqueto, como bonito. Aparte de que es misterioso, claro. Es peligroso porque veo un cráneo allá. Veo como la cantina de la propina aquí. Veo muchas cosas misteriosas. Yo creo que tú me expliques paso por paso la utilidad de cada cosa que tú haces aquí. Oye, lo que pasa, yo te voy a explicar bien para que tú me entiendas. Este santuario, los misterios que están aquí en este santuario, le gusta trabajar limpio. Limpio. ¿Usted me comprende? Porque aquí se trabaja con el tarot. Y el tarot, los santuarios del tarot tienen que estar limpios. San Miguel Arcángel le gusta estar en algo limpio, algo bonito. Todos los misterios que están aquí llevan su parte. Ese cráneo que tengo ahí, ese cráneo es de la herencia de mi bisabuelo. El que me dejó todos los misterios. ¿Usted me comprende? Eso es de herencia. Eso es de herencia. Ese cráneo que está ahí, yo lo tengo que tener. Ese cráneo no puede salir desde el altar. ¿Usted puede alumbra para allá? Sí, se ve que es antiguo el cráneo. Sí, ese cráneo tiene muchos años ahí conmigo. Mira, tú te especializas más en amarre y lectura de cartas. Si usted quiere saber lo que está pasando en su vida, usted no sabe por qué esa persona se le alejó, por qué esa persona se fue de su vida, usted hace una consulta conmigo. Las cartas del tarot le dicen todo. Todo lo que está pasando en su vida y todo lo que va a pasar. ¿Usted me entiende? Eso es lo que dice la carta del tarot. Entonces, depende de lo que diga la carta, si te sale que a ustedes le están haciendo brujería, si te sale que a ustedes le están haciendo algún trabajo, entonces ahí se le hace el trabajo, se le da entrada a usted, a su nombre y a todo lo que usted quiera. Ok. ¿Cuánto cuesta una lectura de tarot a una persona, por ejemplo, de Estados Unidos? Bueno, yo voy a decir algo. Todo aquel que quiere una lectura tiene que comunicarse conmigo al privado. ¿Usted sabe por qué? Porque un compromiso que yo diga aquí, ¿cuánto cuesta una lectura? ¿Usted sabe por qué? Porque hay personas de diferentes países, personas de Europa, hay personas de Estados Unidos, hay personas de España. ¿Me entiende? Entonces, cada persona lleva una lectura diferente, algo más profundo. ¿Usted me comprende? Ok. Eso depende de la profundidad de la consulta. Exactamente, porque hay consultas sencillas, hay consultas con vela, hay consultas con tabaco, hay consultas con la carta, como le explico. ¿Me entiende? Son consultas profundas. ¿Cuáles consultas tú utilizas más? ¿La de la carta, la de la vela o el tabaco? Yo utilizo más porque la carta del tarot, hablan perfectamente lo que está pasando en cada vida de cada persona. ¿Se puede decir que la carta no falla? La carta no falla, amigo. La carta no falla, la carta da una interpretación real de lo que está pasando. Habido y por haber, porque la carta se leen para ti, para tu causa y para lo que te espera. En nombre de la misericordia de los santos. Y en cabeza de San Miguel Arcángel, poner la representación en la carta, para que todo salga y quede bien dicho a través de la carta del tarot. ¿Usted comprende? Esos son misterios, señores, que uno va descubriendo en el camino. Mírame, ¿qué tiempo te toma leerle o saber qué tiene la persona? ¿En qué tiempo tú le haces ese trabajo? Bueno, todo depende. Todo depende. Porque la persona, depende cómo llega y cómo me escriba. ¿Usted me comprende? Se toma un tiempo. Si la carta dice, si la carta dicen que tiene algo sobrenatural arriba, entonces la consulta se extiende un poquito más. Se hace una consulta general. Oh, tú haces una consulta para ver más o menos. Y si la cosa se extiende a más, entonces tú la haces más fuerte. Más fuerte. Hay que entrar en malo profundo. Entonces se prende 7B la nombre de esa persona en videocámara. La persona que puede entrar por Estados Unidos, a mí que llámame por videocámara. Para que usted sepa que soy yo, porque hay muchas personas haciendo cosas malas. ¿Usted me comprende? Y yo digo que es mejor por videocámara porque esto es único, señores. Esto es la primera vez que yo veo algo así como esto. Aquí se ve algo uno organizado. Mire cómo están todos los cuadros. Usted puede ver algo. Usted puede ver algo aquí. Usted puede ver algo aquí, que yo le voy a hacer una demostración aquí en cámara para la que usted pueda ver. Usted le va a hacer una pregunta. Deme un momento. O sea, usted tiene un libro, un libro mágico de hechicería. Tiene el libro mágico. Usted le puede hacer una pregunta. Cualquier pregunta que usted quiera, que usted la pida con su corazón. El libro se la va a responder. Usted le va a poner la mano al libro y usted le va a hacer una pregunta en voz alta para que el libro pueda escuchar, para que el libro pueda responder. Yo le hago una pregunta al libro. Usted le va a hacer una pregunta al libro. La que yo quiera. La que usted quiera. Que sea una pregunta, algo que usted quiera o que usted quiera saber. Profundamente. No algo de nada. Sino algo que usted quiera saber. Ok. Yo le puedo preguntar al libro si yo voy a ser millonario. Pregúntele con el corazón. Libro. Yo voy a ser millonario. Mi nombre es de la misericordia. El libro le va a dar respuesta a usted ahora mismo. El libro le responde y le dice que pruebe otra cosa. Porque parece que lo que usted está haciendo no está funcionando. Pero usted tiene la respuesta en su mente de lo que usted tiene que hacer para usted ser millonario. Pero de que va a ser millonario va a ser millonario. Porque si usted no hubiera sido no hubiera querido ser millonario entonces hubiera dicho que no es el libro. ¿Usted comprende? Ok. Eso es así mismo. Prueba otra cosa. Hijo, pues prueba otra cosa. ¿Usted me entiende? Parece que usted se siente estancado en lo que está haciendo. Usted no siente que está haciendo el suficiente dinero con lo que usted está haciendo. Por eso es que su corazón su corazón le pide al libro que le dé la respuesta y el libro le responde que pruebe de otra forma que busque la temática de otra forma. Porque ellos sí hay temáticas diferentes para usted trabajar. Ok. Mírame una pregunta. ¿Tú trabajas nada más vía online o pueden venir en persona aquí? Bueno. Yo trabajo personalmente y trabajo por videollamada. Ok. Pero hay veces que no puedo recibir personas aquí. ¿Usted me entiende? Porque el altar me lo ocupa. Hay personas muy poderosas económicamente que vienen aquí y me lo ocupan. ¿Usted me comprende? A veces hay que hacer por videollamada. Trabaja por videollamada. Se trabaja por videollamada. Usted puede estar aquí en el país, afuera del país, donde quiera que usted esté. ¿Usted me entiende? Donde quiera que usted esté que hay un espejo, que hay gatillas, ahí batalló la representación de los ministerios de San Miguel Arcángel. ¿Usted me comprende? Aquí está la representación de San Miguel Arcángel. El ministerio que representa desde el altar. Una pregunta, tú puedes hacer trabajo como de malicia. Tú puedes involucrar a gente, echarle brujería a gente o lo tuyo nada más es trabajo como de progreso, de dinero, de saber o cosas así. Bueno, yo voy a decir una cosa a usted. Mi bisabuelo que me dejó todo esto aquí, la vendió una división en representación de San Miguel Arcángel. Nunca me enseñó a hacerle mal a nadie. ¿Usted me comprende? Usted viene aquí o usted me llama. Si es por amor, si esa persona siente amor por usted, yo le puedo hacer un amarre para que esa persona esté con usted. Ahora, si esa persona no siente amor, no se puede. ¿Usted me entiende? Aquí no se hace cosa mala para nadie. Aquí estamos trabajando con lo que es dinero, amarre, prosperidad, aumento de sueldo. También se hace eso. Así mismo. Uno le trabaja a supervisar a la persona que está encargada de usted para que lo aumente y para que lo ascienda también. Está duro eso. Así mismo. Mírame, ¿cuántas personas tú estás atendiendo diario ahora mismo? Aquí se está atendiendo 15 y 10 personas diarias. ¿Usted me comprende? Se tiran diario para consultar. Diariamente, diariamente. Ahora mismo estaba yo hablando con una cliente de Estados Unidos ahí. Sí, yo te encontré hablando. Mira, ¿y qué es lo que te pide? ¿Qué es el trabajo que más te piden? ¿Qué es lo que más te piden? Bueno, aquí, en este altar, yo le voy a decir una cosa a usted. Parece que en los países desarrollados, las personas están sufriendo mucho de desamor. ¿Te mentiras? No, eso tiene que ver con los amarre, amor, parece que la pareja la dejan. Exactamente. Mira, aquí me llaman y me escriben para lo que es prosperidad, abrir los caminos, limpiar la casa para que le dé los baños, para limpiar la casa completa, para que entre la prosperidad. Si usted siente que la casa está muy cargada, se le da un baño para la casa, para que se desate toda esa maldad que está dentro de su casa y salga y entre la prosperidad. ¿Usted me entiende? Así mismo es. Mírame, yo, yo tengo entendido que tú eres uno de los más duros a nivel de oro. ¿Cómo funciona el oro? ¿Es lo mismo? ¿Es una rama de la brujería o es algo que se aprende o se nace con eso? Mira, el horóscopo es algo intuitivo. El horóscopo viene desde hace mucho tiempo, desde lo maya. Viene el horóscopo. El horóscopo se lee por la fecha de nacimiento de usted. ¿Entiende? Depende cómo esté la fecha de nacimiento de usted, depende en qué etapa usted haya nacido, ahí se lee el horóscopo. El horóscopo es algo más más profundo, como decirte, del día a día, de lo que te va a pasar en el amor de X cosa. Usted me comprende, cuando la gente viene aquí con lo que es la carta del tarot es una profundidad porque usted hable de un portal con la carta del tarot. ¿Usted me entiende? Porque aquí se le pide su nombre completo y fecha de nacimiento y una foto de esa persona y una foto de la mano izquierda. Eso viene siendo como la cuija, pero ¿cuál es más fuerte? ¿La cuija o el tarot? El tarot es más fuerte. El tarot es más fuerte. Es más fuerte el tarot. es fuerte entonces. Sí, porque eso se dirige directamente con la 21 División se conecta el tarot. ¿Usted me entiende? Yo veo que tú tienes cajita con muñequito amarrado aquí, negra, blanca, roja. ¿Cuál es la diferencia de los colores? Explícame esa parte ahí. de los colores. La blanca se trabaja directamente con la magia blanca. Cuando le meten una brujelía a una persona que una brujelía oscura se trabaja con la magia blanca, que la cajita blanca. ¿Usted me comprende? Una madre para que esa persona entre en prosperidad y amor completamente. La negra es para trabajar en tierra. ¿En tierra? Para trabajar en tierra. ¿Usted me entiende? La roja es directamente con el amor. ¿Usted me entiende? Cuando esa persona ya se cansa de edad con esa otra persona, cuando hay una persona intervenida entre el medio de dedos, esa persona lo que hace es que se trabaja con esos muñecos. ¿Usted me entiende? Se hace una madre en nombre de él, en nombre de ella. Siete veces y siete veces por arriba. ¿Usted me comprende? Ok. Entonces, ahí entonces va la persona sintiendo un desespero de estar con su persona especial. Sintiendo un desespero día a día. Desde que se comienza el trabajo hasta los siete días esa persona siente una necesidad de volver con esa persona y de estar con esa persona. ¿Usted me comprende? Siete días. En siete días la gente puede ver el resultado también. Al séptimo día tiene que tener el resultado. Usted tiene que tener un encuentro tanto en lo sexual como en un encuentro personal. ¿Usted me comprende? Por los siete días, el séptimo día tiene que estar esa persona ahí a su pie. Si no está a su pie, entonces todo esto se prende en fuego porque esto no es relajo. ¿Usted me comprende? Ok. Así es que sucede esto. Mira, veo velones también como raro. ¿Cómo se llama? Mira, yo voy a decir algo. Cuando él tiene un trabajo puesto en una pareja, tiene un trabajo puesto en una pareja de separación para que esa persona le coja mala voluntad, para que esa persona ya no quiera saber esto. Se preparan una cuanta hierba, que son hierbas del amor, agua de prosperidad, y se compra tumba a trabajo y una cuanta cosa más. entonces con esto, mi hijo de mi corazón, nombre de la misericordia, preparar y santiguar nombre de la 21 división, se revienta para que todo eso caiga, para que toda la maldad caiga y la persona que está haciendo el trabajo para esa pareja que se llama quede al descubierto. ¿Usted me entiende? Quede al descubierto con nombre y apellido. Es como una revelación de quién está haciéndote la maldad. Exactamente. Cuando se revienta ese tumba de trabajo, la persona sale a la luz con nombre y apellido. ¿Esa canata es como para echar la propina o es parte del dinero de la consulta? Ahí se echan la propina y ahí se echan la persona que quiere hacer su consulta también la echan ahí porque yo cuando tengo mis telos arriba no puedo poner la mano a ningún dinero. La persona echa su dinero ahí. ¿Usted me comprende? Perfecto. Y la vemos llena entonces ha venido mucha gente. Ahí hay pesos en dólares, ahí hay pesos en dominicanos, ahí hay euros. Hay varias monedas más ahí. Se trabaja en todos los países. Todos los países. Mira, yo tengo una temática para que lo que pasa es que como en mi canal tú sabes, yo tengo un ángel grande de suscriptores, estamos cubriendo lo que es la entrevista. Por ejemplo, esta entrevista que nosotros te la hicimos, te caímos de sorpresa, tú no excusas, nosotros somos así, nos gusta la veracidad, ver la realidad de la cosa. Pero nosotros tenemos una temática ahora y es para que no te roben tu entrevista, porque tú sabes que hay mucha gente adiabilidoso que le cambian los números a la entrevista y se hacen, pueden hacer pasar por ti. Entonces yo siempre le solto a la gente de mi canal que te llame en videollamada cuando quieran hablar contigo, pero yo necesito que tú me des un número de teléfono tuyo personal para que la gente que no está viendo y se está suscribiendo ahora mismo y comentando te llame para cualquier duda o cosa de amor que necesite. ¿Tú crees que se puede? Claro que sí, claro que sí, sí, porque hay muchas personas haciéndose pasar. Sí, se hacen pasar, entonces ya yo tengo esa temática, los suscriptores míos saben que no pueden llamar si no hay videollamada y verificar con quién está hablando, entonces ahí proceden a hacer trabajo. Usted puede llamar a este número o escribir primero para saber si yo tengo un trabajo, ¿usted comprende? Ok, tiene que informar primero que va a llamar. Exactamente, usted se puede comunicar al más uno ocho cero nueve, siete noventa y uno nueve nueve cero ocho. Nueve nueve cero ocho, repíteselo a la gente. Atención. Más uno para la gente que está fuera del país, más uno, ocho cero nueve, siete noventa y uno nueve nueve cero ocho. Ok, ¿tú nada más tienes ese solo número? Ese solo número. La persona que diga que le están escribiendo por otro número, usted sabe que no soy yo. Mira, yo verifique antes de venir donde ti, yo veo que tú tienes muchos seguidores en las redes. Bueno, usted me puede seguir en Instagram para la persona que quiere ser fielmente seguido en mí. Mi Instagram, Astro del Taro. Astro del Taro. Astro del Taro. Usted lo puede buscar, tiene 141 mil seguidores. Guau, guau, pero tú, tú, tú estás pegado, tú estás pegado. Claro, porque yo, la cosa mía que yo hago, yo la hago bien hecha. Y si tú tienes toda esa gente ahí es porque tú funciona lo tuyo. En Facebook, usted me puede buscar González Taro. González Taro. Tiene 10 mil seguidores. Usted me entiende. Ok. Así que yo trabajo, yo tengo muchos seguidores por las cosas buenas que yo hago y de buena fe. Usted me entiende. Si yo no tengo, si yo no tengo buena fe, yo no tuviera todos esos seguidores. Ok. ¿De qué se trata el Medallón? Que yo creo que tú lo agarras mucho. Bueno, yo te voy a decir algo aquí. Este es el resguardo del altar. Él se llama El Ojo Turco. El Ojo Turco. Ponlo ahí en la cámara para que se vea el Ojo Turco. Ese es el Ojo Turco. Usted me comprende. Ese Ojo Turco está santiguado por todas las aguas especiales. ¿Usted me entiende? Ok. De los misterios de los indios en la caja de una. Ok. Mírame. ¿Dónde te pueden ubicar la gente? ¿Cómo te pueden llegar? Si quieren alguna consulta. ¿Cómo se llama el área tuya donde tú trabajas? Esta área aquí es sagrada. Usted primero tiene que hacer una llamada para que entonces se le da la ubicación donde usted pueda llegar. ¿Usted me comprende? Ok. No se puede decir al aire por cuestiones de misterio. Exactamente. Porque esto es algo muy privado. ¿Usted me entiende? Y si la persona entonces sabe directamente que yo le digo a usted que venga aquí, la persona tiende a poner las cosas de relajo y esto no es relajo. Aquí se le manda la ubicación para que usted vea directamente. ¿Usted me entiende? Es entendible. Él está protegiendo su altar, señores, de la persona que él no quiere que nadie venga de que sin permiso. Exactamente. Porque él sabe que aquí es muy peligroso, señor, y él sabe que a veces está ocupado, no puede atenderlo, entonces él prefiere mejor ocultar lo que es la dirección. Pero si usted le escribe, lo llama por videollamada, él sin problema hace una cita con usted y le manda la dirección. Amén. Así mismo, ¿cómo usted lo dijo? Mi hermano, yo no te voy a quitar más tiempo, muy bonito todo, en verdad, gracias por abrirme la puerta de tu casa, yo sé que ustedes son personas ocupadas y aparte de eso veo que todo está muy bonito, tu explicación me convenció, veo que en verdad tú eres duro en lo que es del tarot, lo encontramos trabajando con una persona también, yo sé que tú vas a llegar muy lejos. Pena, mi gente, yo sé que ustedes siempre quieren saber el precio de la consulta, pero el precio varía porque esto es algo diferente y también la dirección por él protege mucho lo que es su misterio y su altar, ¿verdad, manito? Repíteme tu nombre ahí para los seguidores. Usted me puede buscar en Instagram, Astro del Tarot, abajo tiene Alexander. ¿Usted me comprende? Ok. Así mismo, usted me busca en Instagram, Astro del Tarot, tengo 141 mil seguidores. ¿Usted me entiende? Legítimo. Bien. ¿Te entiende? Ya usted sabe. Pues está bien, mi hermano, muchas gracias por abrirme la puerta de tu casa, ya tú sabes. Señores, esto fue lo que descubrimos primera vez en el canal, señores, que me topo con alguien de este nivel, a nivel de tarot, a nivel de carta, a nivel de misterio, de amor, una persona que no hace trabajo maligno, sino todo lo que ve es cosas buenas, suerte, dinero, amor, prosperidad, carta, signo zodiacal y todo eso. Muchas cosas descubrimos hoy, señores, no se pueden quejar de mí. Esto es Hitor Urbana descubriendo locura en su tercera temporada. Hasta la próxima.